Gente, no sé si se han dado cuenta que estos últimos días he estado un poco alejado y la razón es que he tenido una crisis existencial demasiada grande me he dado cuenta cuando entro a YouTube o a TikTok que casi todos mis colegas tienen una novia menos yo, así que miren este video Acabo de perder un pvp, si chicos, así como lo escuchan y ando muy triste, ya que esa persona que me ganó me trató muy mal y me dijo muchas cosas feas La víctima de hoy se llama Mami Reina un tóxico la humilló y quien mejor que nosotros que defenderla a Mami Reina la humilló un supuesto jugador profesional, aunque lo dudo yo le dije y le escribí que si le ganaba aceptaría ser mi novia o mejor dicho mi chacalita y esta fue su respuesta Te daré una oportunidad y no porque seas bueno, sino porque todos merecemos una aunque dudo que le ganes Así que gente, tenemos como misión hoy ganarle a este tóxico y quedarnos con el amor de ella Comente aquí abajo quién usted cree que ganará Quedaré con el amor de ella o seguiré dando asco como compadre Gente, ahora mismo iniciamos la sala para darnos el pvp con el tóxico que humilló a Mami Reina Recuerden que el motivo de este pvp es quedarnos con el amor de ella Vamos a ser novios oficiales de ella Mi momento ha llegado Recuerden una última cosa y es que ella también vive en mi país Así que pueden salir varias cositas bacanas Uy, shit, vamos a comprar Compramos todo rápido en menos de un segundo Y vamos a jugar Ok Ya, de una vez Oh, loco, qué maldito tiro, viejo Primera sangre Ok Bueno, empezamos mal Empezamos mal, así que vamos a tener que aplicarle las dos balas Gente, hay que venir decidido para ganarle Hay que venir decidido para ganarle Porque si no le ganamos esta sala Va a ver saco de lío, loco Llévate de mí ¿Quién que te pepean con esto? Yo no quiero perder este pvp Porque casi todos mis amigos tienen su chacalita Hasta déjà vu Lo que pasa es que él no lo ha hecho público Tengo que ganarle sea como sea a esta persona Vamos por eso Vamos por eso Como me espera, loco Diablo, loco Mira que es rata, loco Uy, sí, claro Primera sangre Para tu casa, niño Todo capa Vamos a intentar narrar un poco más los pvp Para que se vean más cómicos Porque esta persona no creo que me vaya a ganar más de una sola ronda A una, una Está difícil Vamos inmediatamente para donde él Vámonos a la narrativa Dos millones con la cobertura Como de lucar Tirando paredes Por lo que El enemigo anda buscando Lo que viene Le da un menos 500 Lo busca porque sabe que tiene la ventaja Le da la vuelta El pana le quiere hacer paso de bode Imposible Tío, viene lo busca Lo busca con el lucheo Le engaña por ese lado Y quiere lo viene Le sale por el derecho Y el enemigo sabe que viene por ahí Viene como en el engaño Le da otro tiro Y no muere Yo lo busca porque sabe que Primera sangre Vamos a jugar con M10 Estas rondas Nos dan durísimo Y no muere Y no muere Y no muere Y no muere Y yo Primero Perro No ves que estoy jugando La violencia no quiero usarla La violencia no quiero Usarla Coño loco Pero como el me pegue esos tiros raros Entonces a los tiros míos Tampoco le cuentan La cosa se puso 2 a 2 se puso más interesante No creo que me vaya a sacar Otra ronda más Lo dije yo A 2 a 2 Vamos a esto, vamos a esto Vamos a buscarlo Maminelli está de espectadora Me gustaría ver su reacción Wow, porque este tigre juega Atrás de la pared y caminando Yo no le quiero jugar así Abilidad en empleamiento Yabro Se me bugeó el mao Tad loco Tad loco manito Tú estás loco manito Tú estás loco Tú estás loco A quién tú le va a esperar Tras de una pared manito Pero Tad loco Está difícil gente Está difícil esta vaina mano el tóxico resultó ser que si sabe jugar, engañan, jugó con una sola media, la cosa se puso un poco más complicada de lo que estaba imaginado, a partir de ese puso 2 a 3 y realmente hay que activar el ultim game, puede verlo está jugando un poquito rata mira 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 gente, mira mira, diablo que rata, loco usa el tigre loco, mira 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 vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, al loco no, 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 nos fuimos con las dos balas, ya no podemos estar relajando, no podemos estar relajando en estos momentos no podemos estar relajando en estos momentos gente, todo el mundo comentando, quién ganará, él o yo, él o yo ok vamos a esto, está 2 a 4, está 2 a 4, no podemos permitir esta mierda es que el trail camina ah Primera sangre Me les regalen feo Me les regalen feo 3 a 4 se puso la cosa 3 a 4 la cosa se puso un poquito más interesante Vamos a intentar a ganarle este tóxico Imagínense ustedes que yo Consiga el amor de esta chica Y comienza a dar 2 versus 1 con mi novia Creo que el tóxico está A ver si el free se buguea tanto mano Primera sangre Primera sangre Ok ahora se puso 4 a 4 4 a 4 se puso la cosita La cosa se puso 4 a 4 Vamos a esto El tigre no está esperando para ganar menos 500 Así no El tigre está jugando rata Tengo un nombre como el Malgi Vamos Primera sangre Vamos Diablo loco Esta habilidad yo no la sé usar viejo 5 a 4 Sigan viendo Que arco loco Coño Que duro Que duro Pero no tío Para que tú veas que yo se me loco que tú 5 a 4 No podemos permitir que te tire Diablo Y es el agueo rey Y ahora me la devolvió Mueve A lo mano Me puso tensar a todos Primera sangre Como Es la loco Coño Era cuanto de vida Lo dejé Mira La cosa se está poniendo muy tensa 6 a 4 Una partida más Y nos proclamamos Los novios de mami rey Es que este hombre no se cansa de jugar rata El diache Él no se cansa Toma 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 tú estás loco, es para que vayas respetando, tú me estás cansando, entonces tuvimos que explicarte el código menos 500 y adivinen quién tiene nueva novia